Bueno, muy bien, seguimos en Dinámica por Sonda TV, como ya lo dijo Vanessa, está el doctor Diego González con nosotros. Doctor querido, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Una semana de mucho trabajo? Sí, intensa la semana. Intensa, sí, sí. Bueno, para colmo, vos también tenés guardia los días, los fines de semana, o sea que. Algunos días me toca, sí. Se complica el tema. Sí. Bueno, doctor, ¿Cuál va a ser el tema para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de algunas curiosidades referente a los gatos. Cada tanto nos llegan preguntas y me preguntan a la veterinaria sobre algunos comportamientos de los gatos que a la gente le parecen extraños o le buscan explicación y bueno, tenemos algunas explicaciones para darles respecto a estas curiosidades de comportamientos que nos llaman la atención. Y bueno, podemos. Comportamientos curiosos. Digo, ¿Los gatos son de tener este tipo de de conducta de actitudes comparativamente con los perros? Digo, ¿Es más? ¿Son más? Sí, sí, podemos hacer una analogía entre lo que quieren expresar los gatos y lo que hacen los perros. En algunas cosas se parecen, en otras no. Bien. Pero bueno, nos llama la atención, la casa les llama la atención y nos preguntan, por eso que está bueno que les contemos a qué se pueden deber estos comportamientos. Bien. Sí. Bueno. Comencemos entonces. curiosidades de nuestros gatos. Bueno, empezamos con la primera plaquita y una de las cosas que nos preguntan muy seguido, y esto me pasa con los gatos de la veterinaria, que a veces lo hacen cuando viene gente, algunos, con algunos clientes, y hacen esto de ponerse panza arriba. Y lo suelen hacer los gatos con la familia cuando llegamos a la casa. ¿Sí? Cuando la persona que ellos quieren entra a la casa y también lo hacen en... De panza arriba para dormir. Sí, pero en este caso... Y de costado así, generalmente, están mucho de costado. Bueno, duermen panza arriba cuando están en un lugar que se sienten seguros, en un ambiente donde se sienten seguros, ¿sí? En algún momento hemos hablado que a veces duermen, pero en un estado como de vigilia, que donde están con los ojitos entrecerrados, pero no están completamente dormidos, porque, bueno, como en la naturaleza los gatos son cazadores, pero también son cazados por otros animales más grandes. Entonces tienen que estar atentos y por eso es en lugares en alto, no en el piso generalmente, porque, bueno, necesitan sentirse seguros. Pero si duermen panza arriba, como se ve ahí en las imágenes, es porque están en un ambiente que se sienten seguros. Pero esto de ponerse panza arriba, como decíamos, cuando llegamos a la casa, lo hacen generalmente como una forma de saludo y de afecto, de demostración de afecto. Y nos están queriendo decir que somos, por decirte, su humano preferido, entre otras cosas, porque están exponiendo una de sus partes más vulnerables, que es el abdomen, ¿sí? Ponerse panza arriba implica que se sientan desprotegidos, pero a la vez se sienten seguros, ¿sí? Porque es una posición, como te digo, es una posición que los... Es como un saludo agradable, que tiene el gato para con la persona que ingresa. Exactamente, pero están diciendo, mirá, me pongo así porque me siento seguro con vos, ¿sí? Claro. Si no, no lo harían. Si estuviesen en un ambiente donde se sienten inseguros, donde se sienten expuestos o vulnerables, como te decía, no lo harían. Bien. Bien. Entonces, este saludo es un saludo afectuoso, es un saludo de tranquilidad para ellos. Está demostrando que están tranquilos. Bueno, generalmente se los ve así a los gatos, en muchas oportunidades. En la casa. En la casa, en la casa. Pero en la calle no los vas a ver así, por ejemplo, los vas a ver generalmente muy temerosos. Claro. Mirando para todos lados porque se están cuidando, ¿sí? Claro. Como te decía, son animales que en la naturaleza son cazadores, pero a su vez son cazados. Está bien. Y pueden estar en la ciudad, no en un lugar rural, por ejemplo, pero bueno, ese comportamiento de estarse cuidando todo el tiempo lo van a seguir teniendo. Bien, bien. Bien. Bueno, esa es una de las cosas que nos suelen preguntar muy seguido. La otra que nos preguntan es ¿por qué los gatos arañan los muebles o los objetos? ¿Sí? Y esto tiene varias explicaciones. Una lo hacen a veces para desgastar las uñas, ¿sí? Porque, bueno, las uñas las van recambiando y a veces cuando están muy afiladas o muy largas necesitan gastarlas un poco. Lo hacen también para quemar energía o para jugar. Los gatos se tienen que estirar. Como vemos en la imagen de la derecha, ese gatito está como elongando, por decirlo de alguna forma. Está estirando los músculos en esa posición también. Y lo hacen para marcar territorio, ¿sí? A través de esos arañazos van dejando marcas visuales para que lo vean otros gatos y también señales dolorosas porque entre los dedos tienen unas glándulas que generan feromonas, que generan un tipo de olor que marca el territorio. Entonces le está diciendo... Que no es el olor a lorín, por ejemplo. No, no, es un olor que nosotros los humanos no percibimos, pero sí lo perciben los gatos. Perfecto. Otros gatos. Perfecto. Y a veces me dicen, sí, bueno, pero está en la casa solo, no viene otro gato, pero igual está marcando territorio. Sí, porque es algo instintivo que lo hacen. ¿Ese es el olor que sienten los roedores cuando están los gatos? Entre otros, sí. Entre otros, ese es uno de los olores que pueden percibir los roedores y se dan cuenta que ahí hay un gato. Ahí hay animal, está bien. Entonces muchas veces lo hacen a la altura donde lo van a poder ver otros gatos, por eso que a veces lo hacen en los sillones, en los respaldos de las sillas o de los sillones y los destruyen también. En las partes abajo de los somier, por ejemplo, que son las quejas que nos ponen frecuentemente. Pero bueno, es parte de un comportamiento natural. Si hay algo muy molesto o muy molesto para todas aquellas personas que tienen gato, es el olor a orin. Sí. Es muy difícil sacarlo. Sí, sobre todo del orin de los machos, porque es más fuerte todavía que el orin de gato en general, porque es un olor que tiene feromonas y que tiene testosterona, que es la hormona que tienen los machos. Claro. Los machos sin castrar, ¿bien? Claro, claro. Entonces, bueno, sí, por eso que entre otras cosas recomendamos castrarlos también para que no se vayan. Perfecto. Bien, entonces bueno, esa es otra de las explicaciones que podemos darles respecto a por qué hacen esto de arañar los muebles. Se puede evitar hasta cierto punto, porque también, como te digo, es parte de un comportamiento normal. ¿Cómo se puede evitar? Nos preguntan mucho. Con rascadores, ¿sí? Rascadores hechos, por ejemplo, con cartón corrugado, con tiras de cartón corrugado. En otro momento, otro programa lo podemos hablar y les mostramos bien. Con rascadores hechos con hilos y sal envolviendo un cilindro de cartón, por ejemplo, con distintos materiales, porque tienen que haber rascadores que estén de forma horizontal y de forma vertical. ¿Bien? Porque ellos van dejando esas marcas dolorosas y esas señales visuales para otros gatos en ambos sentidos, en los sentidos vertical y horizontal. Le podemos poner troncos también, troncos para que desgaste las uñas, como cuando suben un árbol. ¿Bien? Pedazos de tronco y, bueno, más que nada de forma vertical. Vienen rascadores que tenemos en la veterinaria para venderles y para mostrarles. En otro programa los vamos a traer y les mostramos. Y sirven un montón. Tal vez no dejen 100% de hacer esto, de destruir algún mueble, pero se reduce bastante. Y cada tanto hay que irlo renovando. Cuando el gato es levantado por una persona y tira el manotazo para arañar la cara, por ejemplo, ¿eso es sinónimo de qué? No, no se siente seguro. Y en realidad depende la forma como... No le agrada a la persona que lo levanta. A ver, depende la forma como lo alces. Ah, bien. Eso también es algo que tratamos de enseñarles cómo tomarlos, porque a veces la gente los alza de los bracitos que están mal porque les duele y los hace sentir, aparte, es una forma violenta de hacerlo. Lo mismo pasa con los perros. Entonces, la forma correcta es alzarlo desde las axilas, detrás de las costillas, con una mano en el pecho y otra mano se puede poner en las patitas. Pero también depende de cada gato cómo se ha criado. Bien. Sí, lo mismo pasa con los perros. O sea, tomarlo de la panza, por ejemplo, para arriba. Tomarlo de la panza directamente no, o sea, hay que usar las dos manos. Bien. Sí. Y depende del carácter del gato, del ambiente, cómo se crió, depende de muchas cosas. Claro. Puede ser que tenga miedo y que ese zarpazo sea para defenderse. Bien. Sí, a veces lo hacen también como una forma de cariño. Que es común. Sí, puede pasar. Ah, también es que, también es una forma de cariño. Sí, pero lo hace de una forma suave y sin sacar las uñas. Está bien. Sí, cuando saca las uñas es que se está queriendo defender o puede ser agresivo. Ah, perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, pasamos a otra placa y es esto que también nos preguntan muy seguido y que la gente lo toma como normal. Bien. ¿Es normal que los gatos vomiten? No, no es normal. Sí, que vomite una vez al año una bola de pelo puede ser, pero si están permanentemente vomitando bolas de pelo, hay algo que no está bien. Sí. Sabemos que los gatos dentro de su comportamiento está lo que implica acicalarse, es decir, lamerse para que a través de unos pequeños dientecitos como de un peine o un cepillo que tienen en la lengua, se van sacando ese pelo suelto que tienen. Bien. ¿Y qué pasa? Al sacarlo con la lengua, el pelo se queda enredado en la lengua y a veces se lo tragan en vez de largarlo o de escupirlo. Y ese tema de tragarlo va juntando pelos en el estómago y a veces en los intestinos y después lo vomitan, pero no es normal que pierdan tanto pelo. A veces lo que recomendamos, o mejor dicho, lo que recomendamos siempre es que lo cepillen para sacarle parte de ese pelo y evitar que el gato se lo trague. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, una de las cosas que pueden vomitar seguido son bolas de pelo, pero si lo hace muy frecuentemente hay que evitarlo. Bien. Bien. ¿Cómo? Cepillándolos todos los días. Otra causa por la cual pueden vomitar puede ser por alergias, alergias al alimento, puede ser por infecciones que pueda tener el sistema digestivo o en alguna otra parte de sus órganos, como pueden ser los riñones también. Enfermedades renales, justamente. Bueno, enfermedades digestivas, cambios en la alimentación, los cambios bruscos en la alimentación también les pueden provocar vómitos. Por eso es que siempre sugerimos hacer una adaptación al alimento nuevo de forma paulatina. Bien. La diabetes, entre otras enfermedades, como sale en la plaquita, pueden provocar vómitos. Pero bueno, a ver, un vómito por semana ya no es normal. No es normal. Entonces, recomendamos que los traigan a la veterinaria para revisarlos, hacerles ecografía, hacerles estudios y revisarlos a ver qué es lo que puede estar pasando que está ocasionando este comportamiento. Pero no es normal que vomiten seguido. Bien. Eso también está bueno tenerlo claro porque hay animales, hay gatos que vomitan seguido. Sí, sí, sí. Es una de las preguntas más frecuentes. Es un síntoma habitual. Sí, es un síntoma habitual. Es algo que nos preguntan frecuentemente. De hecho, hay una película de Shrek, por ejemplo, el gato con botas, que es un personaje de Shrek, que en una de las películas sale vomitando una bola de pelo y lo toman como algo frecuente. Pero como te decía, que vomite una vez al año una bola de pelo, puede ser, pero no que lo vomite todas las semanas. Eso no es normal. Está indicando que hay algún trastorno o que lo puede ocasionar. Entonces, para evitar problemas, sugerimos que consulten para, bueno, a veces tiene que ver con la alimentación, con que está perdiendo el pelo de forma excesiva. En algunos casos hasta recomendamos cortarles el pelo a un largo, no pelarlos, pero sí a un largo que no les esté ocasionando problemas o investigar por qué está perdiendo tanto pelo. Bien. Cualquier consulta al doctor al 264-413-0373. Con este tema que está desarrollando, sería bueno que tenga presente el celular, amigo televidente. 264-413-0373. Sí, doctor, sigamos. Bien. Bueno, otro de los comportamientos que nos preguntan es por qué a veces frotan su cuerpo o la cabeza contra nosotros. Sí, ahí vemos en la foto, en la foto de la izquierda, un gatito que está refregándose contra las piernas de... Sí, eso también es común. De un señor, sí, o la otra gatita que vemos en la foto de la derecha, que se está frotando su cabeza contra la chica. Bueno, ambas son demostraciones de afecto, ¿sí? O sea, los gatos lo hacen con personas que quieren. Bien. Sí, o que les resultan agradables. También lo pueden hacer para marcar territorio, porque en algunos lugares de su cara, las zonas cercanas a los bigotes, tienen también unas glándulas que liberan unas hormonas que se llaman feromonas, que lo que hacen es marcar. Entonces, ya sea que se froten contra un objeto o contra nosotros, nos están también marcando como parte de su propiedad, por decirlo de alguna forma. Bien, bien. Entonces, ambas son demostraciones de interés hacia nosotros. Reconocimiento del patrón, digamos. Sí, a ver, patrón. O de la persona que siente afecto. Claro, porque los gatos no aceptan tener patrones. Ellos se creen los jefes. Ellos son jefes, está bien. Nos consideran de su propiedad, pero no nos aceptan como patrones. Está bien, está bien. Como se dice, los gatos son los reyes de la casa. Los reyes de la casa. Así es, ellos se sienten eso. Así que bueno, si nos preguntan por qué sucede esto, justamente nos están demostrando afecto, pero también nos están marcando como parte de sus propiedades. Sí, esto es bueno saberlo porque es una conducta muy común en los gatos. Sí, exactamente. Que se froten permanentemente en los pies de las personas que están más allegadas, ¿no? O por ejemplo, que lo miren, empiecen a maullar y se vayan hasta el lugar donde se les da la comida. Exacto. Es algún indicativo de que tienen hambre. Sí, sí. Muchas veces si el plato está vacío, van y se van al platito y te maullan como llamándote como diciendo, quiero comer. Sí, quiero comer, está bien. Sí, sí. Eso te demuestra que son inteligentes, aunque a veces creen que no, pero sí. Sí. Bueno, ¿pasamos a una plaquita más? Sigamos. Sigamos con la próxima placa. Bueno, y esta tiene que ver con algo parecido a lo que me preguntabas. ¿Por qué muerden los gatos? ¿Sí? Bien. Porque, a ver, hay distintos tipos de mordida. La imagen de la izquierda nos muestra ese gatito gris que está mordiendo, que se está pasando un poquito con la mordida. A veces lo pueden hacer como una forma de juego, como vemos la gatita de la imagen de la derecha. Sí. ¿Sí? La gatita blanca que tiene tres colores. Bueno, ahí está jugando y también se está pasando con un poquito de de la presión que está haciendo. La otra gata gris estaba mordiendo un poco de una forma más grande. Y está como con bronca la otra gata. Claro. Está enojada. A veces, como te decía, pueden hacerlo para frenar cierta acción o comportamiento que no les gusta, como para marcarnos un freno, lo pueden hacer para defenderse, lo pueden hacer para llamarnos la atención también, ¿sí? Pero van a ser mordiquitos suavecitos. No, un mordisco que quiera hacer daño. Bien. Esa es la diferencia. No es lo mismo para defenderse, nos pueden morder de una forma que lastime y de la otra forma. Para llamarnos la atención va a ser una mordida despacito. Bien. 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 Y a veces se les pasan un poco con la presión o con la violencia, como te decía, como parte del juego. Que entre gatitos a veces juegan y lo juegan con la mamá, que también lo hacen los perros. Y así es como la mamá les enseña los frenos. ¿Qué son los frenos? Es, bueno, hasta qué punto del juego esa mordida está bien y hasta qué punto se está pasando. Bien. Bien. Lo mismo pasa con los gatos, si bien son especies totalmente distintas y dice, a ver, este tipo de comportamiento sea por distintas razones, pero bueno, parte de ese juego de jugar a cazar que hacen los gatitos, también la mamá les enseña hasta qué punto esa mordida como parte del juego está bien y hasta qué punto se están pasando y están provocando daño. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno. Ahora, el hecho de que los gatos muerden a algunas personas más que a otras. Por ejemplo, con unas personas, con los niños, juegan, le meten los dedos en la boca, los gatos muerden, más o menos, y con otras personas no son así. Eso es demostración también de afecto y cariño hacia la persona que juega generalmente. Sí, a ver, en realidad es raro que por, que solo por, o mejor dicho, a ver, por demostración de afecto, el mordido sí, lo hace muy despacito, pero no es parte de lo habitual. Bien. Sí. Generalmente a veces se pasan con estos juegos violentos cuando no han tenido, no faltó. Los han sacado muy... Los hemos separado muy pronto de su mamá o a veces pasa que, bueno, por distintas circunstancias no los cría la gata hasta la edad que es lo ideal, que sean los 45 o 60 días. Bien. Cuando los destetan antes, cuando los separan de la mamá, la mamá no llega a enseñarles estos frenos y vienen los problemas. Bien. Bien. A partir de los 45 días ya se los puede separar. Exacto, sí, 45 o 60 es lo ideal. Bien. Antes no es recomendable, por esto, entre otras cosas. Por, por, por esto, claro. Sí. Claro. De qué manera, bueno, no sé, ¿hay más placas? Ha quedado una más. Vamos, si no me equivoco. Bueno, ¿por qué los gatos lamen? Nos preguntan a veces. Y esto lo hacen con personas cercanas a la familia. Sí, es una de las demostraciones de afecto más íntimas, por decirlo de alguna forma. Es decir, lo van a hacer cuando se sientan muy cómodos, ¿bien? Lo hacen entre ellos, como vemos en la imagen de abajo, que es una demostración de afecto, de fraternidad entre gatos, ¿sí? Y lo hacen también con personas de la familia. Lo pueden hacer para querer acicalar al otro. He visto perros que lamen, perdón, gatos que lamen a algún perro de la familia, porque también le están demostrando afecto y lo están demostrando que lo están cuidando. Lo pueden hacer para marcar territorio y lo pueden hacer consigo mismos para calmarse y reconfortarse, sobre todo ante situaciones que les parezcan o que ellos perciban como estresantes, ¿sí? Bien. Estas son las causas más frecuentes, pero la más común es una demostración de afecto, ¿sí? Bien. Entonces, si vos ves que tu gato te lame, es porque te está demostrando que te quiere. O si lo hace con otro gato o con otro perro de la familia, bueno, es una demostración de afecto, de fraternidad. ¿Los gatos son de cuidado más detallado, más meticuloso que otra mascota, como por ejemplo el perro? En realidad, a ver, a veces dicen que el perro es más rústico y hay otras personas que lo persiguen al revés. También depende un poco de la conexión. Hay gatos que son más independientes, que eso es verdad, son más independientes que los perros, no están demandando tanta atención, pero también necesitan cuidado. Necesitan, sobre todo si viven en una casa interior donde no salen y no pueden hacer, por ejemplo, sus necesidades en un ambiente exterior, necesitan que les limpiemos a diario las pedritas sanitarias, por ejemplo, que les estemos proveyendo de comida y de agua que esté limpia. Es verdad que el perro demanda más atención, hay que sacarlo a pasear, pero bueno, en realidad todo depende un poco de la empatía que la persona tenga con el gato. Bien. Lo mismo nos pasa con los perros. Hay perros que no les prestan demasiada atención y así a veces vienen tarde a la consulta porque vienen con enfermedades que se podrían haber atendido a tiempo y con los gatos nos pasa lo mismo. Pero no, ambos necesitan atención. El gato, a ver, actúa por instinto, reconoce órdenes, reconoce, no sé, algún tipo de mandamiento que venga por parte de las personas que están... No. No. A ver, sí actúa por instinto, los perros también. Sí. Pero el gato no te va a reconocer órdenes ni te va a hacer caso. Bien. Te puede entender, sí, pero siempre... ¿Me da lo mismo? En realidad no te va a hacer caso porque no acata órdenes. Por ejemplo, cuando va a un perro le decís vení para acá y viene, o andate para allá o a la cucha y se va a la cucha. El gato no. El gato va a venir si quiere venir, si ve que le interesa que vengas y también depende de la forma en que lo llamemos. Perfecto. Lo mismo pasa con los perros. Si vas al perro le decís vení, pero de una forma que él perciba como agresiva, como que lo vas a retar, tal vez no quiera venir. Ah, bien. Y si se lo decís de una forma más amistosa, sí. El gato va a venir y puede aprender el nombre. O sea, son muy inteligentes, eso no cabe duda. Simplemente que tienen una inteligencia distinta porque su carácter es distinto y la especie es distinta al perro. Ese es el problema, que a veces la gente cree que el gato es un perro chico y no es así. Bien, 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 bien. No, particularmente porque hay muchos comentarios y se habla mucho de que el gato no respeta, no reconoce ningún tipo de orden y que hace lo que el instinto le ordena, digamos, ¿no? Y más cuando se trata de obedecer al patrón o a la persona que lo cuida de manera permanente. Claro, no, no. Es como que es un mito, digamos. El gato no tiene patrón, no tiene jefe, no te va a reconocer como jefe, te puede reconocer como parte de la familia. Bien. Y tampoco te va a obedecer órdenes. Bien. No lo puedes adiestrar como un perro. Bien, bien. Bueno, esa era la última placa, mirá. Bien. Una cosita más. ¿Por qué duermen encima nuestro? Hemos hablado mucho de afecto, que a veces se cree que los gatos son interesados y mirá, acá te he demostrado de muchas formas que los gatos pueden demostrar afecto y estas son las formas en que lo demuestran. Está bien, pueden decir, buscan calor y eso es parte del interés. Sí, en invierno puede ser así. Obviamente que en verano les va a dar calor y no van a querer dormir encima nuestro, pero a veces lo pueden querer hacer igual y es parte de demostrar afecto, ¿sí? Y lo hacen cuando se sienten seguros con una persona, con ellos, se sienten muy seguros. Si no, no lo harían. Claro. Bien, se te suben encima porque vos les caes bien. A veces puede ser una persona que entró a la casa y les cayó bien y se lo hagan y nunca la vean mucho. Claro. Como por ejemplo, estás en el sillón viendo televisión, vienen y se suben a la fanda. Y se suben encima tuyo, exactamente. Pero es una demostración de afecto, de cariño, que no lo hacen con todo el mundo. Bien, bien, bien. Y el hecho de dormir sí también es muy común y generalmente en mi casa lo hacen con mis hijos. Bueno, ¿viste? Ahí está. Ahí te das cuenta de la conexión que tienen con tus hijos. Sí, yo he visto gatos. En la veterinaria tenemos dos gatos y la gata hace esto de subirse encima de unos clientes que están en la sala de espera, pero no lo hace con todo el mundo. Bien. Lo hace con los que a ella le caen bien. Bien. Y bueno, les explicamos esto, que por algún motivo le cayeron bien. Y hay otros que con los que no pegan a dónde y bueno, se alejan. Bueno, después de parir, ¿a los cuánto tiempo se la puede esterilizar? A la gata a partir de los 30 días se puede esterilizar. En realidad, a ver, técnicamente se puede hacer al otro día. No es lo ideal porque le va a quedar una cicatriz, la cicatriz le va a doler, no va a atender bien a los gatitos, va a estar molesta, ¿sí? Perfecto. A veces cuando nos toca hacer una cesárea, en la cesárea las castramos. Pero bueno, si hablamos de un parto natural, lo ideal es esperar por lo menos hasta los 30 días para que la gata esté mejor y los gatitos sean más independientes, porque también hay que pensar que la anestesia pasa por la leche y puede afectar a los gatitos y los antibióticos también. La gata, como hemos hablado muchas veces, puede entrar en celo al mes de haber parido y volver a quedar preñada. Entonces hay que cuidarla. Bien. Porque si no, pasa esto de que vuelven a quedar preñadas y tienen un parto muy cercano del otro y se desgastan. Atención, al mes pueden quedar preñadas. Un mensaje. Sí. Sí, 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 sí. Nos pasa de verlo seguido. Bueno, ¿y los gatitos a qué edad o a qué tiempo después de nacer logran independencia, por ejemplo? Los gatitos son bastante precoces comparados con los perros, como pasa que a veces los comparan. Por ejemplo, los perros abren los ojos a las dos semanas, los gatitos lo hacen a la semana. Bien. Sí. Son más precoces también. A ver, a los 30 días ya están comiendo lo que la mamá les enseña a casar y la mamá come y regurgita un poco la comida y les trae comida para que ellos coman. Pero esa independencia no significa que ya los podemos separar de la mamá. Sí, como te decía, lo ideal es separarlos a los dos meses. Perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, doctor, para todos aquellos amigos televidentes, los lugares donde se encuentran, las redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, que figuran de atrás, en Facebook como Veterinaria.porres, en Instagram como Veterinaria.smporres, y en los teléfonos al 426-3827 y al 155-026-173. Bueno, en lugar de la veterinaria. Estamos en 25 de mayo y Matías Zavalla. Muy bien, doctor, será hasta el martes que viene. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Un placer. Igualmente. Muy bien, el doctor Diego González, veterinario, conductor del segmento Patitas Saludables en Dinámica. Después de la pausa, seguimos con más noticias. Ya volvemos.